Muy buenas amigos míos, vamos a hacer un ritual con el leguá, vamos a coger maíz tostado esto es súper súper efectivo para abrir camino, para poner el leguá a trabajar maíz tostado, esto yo le eché a manteca de, tiene que tener tres aceites aceite de coco, echarle pero gotita, como un gotero, yo le voy a echar aceite de oliva por ejemplo, o cualquier aceite que usted tenga yo le voy a echar a este poquito, y tenéis que tratar de ponerle bastante papel aceite de oliva, como veis tres aceites, son gotitas, porque yo le echo así con el frasco porque no encuentro los goteros, van a hacer tres paquetitos, le van a echar coco coco, yo le echo coco rallado, pero ustedes le pueden echar trozos de coco ok, así absorbe la grasa van a echarle pescado humado y jutía humada no mucho, pero bueno un poquitito el leguá sabe, pescado humado y jutía humada ok, van a echarle miel, aquí tienen la miel, poquito, no mucho, gotita y lo que no se puede quedar, que entre los tres aceites puede ser aceite de girasol aceite de maíz y aceite de corojo, es decir, manteca de corojo le echamos manteca de corojo a los tres paquetitos entonces cogemos tres paquetitos de estos, lo vamos a envolver, vamos a suponer que yo lo envuelvo, cojo este y lo envuelvo así y estos paquetitos lo vais a tirar uno en la esquina izquierda y a la esquina derecha si usted no tiene esquina, búsquela busque la mansión de alrededor que le rodea a usted aunque sean ocho cuadras, ocho metros busque la esquina que le rodea a usted aunque esa esquina quede en otra esquina de otra casa no pasa nada, pero que quede en su circulación por ejemplo, su casa está aquí, pero no tiene esquina pero vamos a suponer que aquí hay otra casa pero esa esquina de esa casa sí tiene otra esquina entonces en esa esquina van a tirar eso para la gente que no tiene esquina izquierda y derecha a la esquina y ya, si no tiene esquina, ya le digo lo que tienen que hacer y si no, pues ya está entonces vamos a tirar dos paquetitos de estos, dos lo vamos a envolver y lo vamos a tirar en cada esquina y pidiéndole legua ok, nos vamos a limpiar con estos paquetitos de arriba para abajo y le vamos a pedir el legua pero un paquetito de este va a ir en una cazuelita y se lo vamos a poner al igual le vamos a echar lo mismo que le echamos a este ya este tiene pero le vamos a adicionar por ejemplo los tres aceites aceite de oliva el aceite que ustedes tengan no tiene que ser de oliva puede ser de coco puede ser de sésamo puede ser de almendra de coco aceite de coco y aceite de maíz aceite de maíz entonces van a llenar la cazuelita y se la van a poner al legua si usted le quiere dar obvia al legua si usted no sabe darle obvia al legua se lo dice con sus propias palabras que él lo va a aceptar y lo va a entender y le va a poner una vela al lado va a ponerle una vela recuerden que no le pongan la vela al legua delante sino a los lados el legua se le pone las velas a los lados no delante y se lo va a poner el legua y le va a pedir el legua esto es caballero esto es buenísimo y efectivo esto es buenísimo y efectivo para abrir camino para el desenvolvimiento y pídenle el legua evolución, salud, amor y evolución económica háganselo cada semana hasta que ustedes vean pero claro si le dejan este aceite ahí hasta un mes no le pueden volver a hacer la obra no abusen cuando el legua le dé el desenvolvimiento no abusen pónganle algo al legua una tarta, una fruta una cesta de fruta un agdimu pónganle algo al legua para que el legua se sienta contento porque eso es así eso es así usted no trabajaría no trabajaría si no le pagara si usted tiene un empleo y no le pagan cómo se siente pues bueno él cumple ustedes también cumplan con él muchísimas gracias por estar ahí y le digo yo que este ritual es uno de todo lo que he puesto el legua porque a mí me encanta porque sin el legua no hay nada hay que contar con el legua y los egune con el guía espiritual y el legua y después ya se trabaja con los con ochun con yemayá con changó pero primero el legua y después quien el legua es que es un monstruo sin él no hay nada caballero si tú le pides changó le pides yemayé le pides ochun y a todos los orichas y no le haces una hora el legua primero oye niña no resuelves nada no resuelves nada porque el legua es el monstruo ustedes lo saben para la gente que está incorporada a la religión yoruba muchísimas gracias por estar ahí y muchas bendiciones recuerden que mi canal es más perdón mi número de teléfono para consulta de pago más 34 677 1 2 2 7 8 6 pero como todo no es dinero para las dudas para las dudas por favor llama escribirme al correo lemeluz7 arroba gemay.com las dudas no las cojo por whatsapp las dudas del video ahora si usted quiere una consulta de pago me la deja ya sea por correo me la deja en el whatsapp y yo le contesto muchísimas gracias ah a esto se me olvidó echarle miel un poquito de miel aunque ya la habíamos echado y vamos a velarlo vamos a velarlo ¿cuántos días? 21 días y vamos a pedirle maraca legua aquí está tu hija si usted tiene coronado santo yo soy fulana de tal o mo su nombre de santo pidiéndole la bendición con el permiso del ángel de mi guardia el pedrino madrina para que usted con esta obra me dé evolución espiritual y evolución material para que me dé salud amor fuerza desenvolvimiento y la riqueza la prosperidad venga a mí para que usted me abra los caminos y diga lo que ustedes quieren ahí yo hablo mucho el legua yo me quejo con el legua yo le hablo el legua recto papá aquí está tu hija ¿sabe qué pasó esto? porque el fulana me enganda me hizo sustanejo y tararán tararán y le explico todo lo que me pasa como si estuviera hablando con una persona y resuelvo con maraca 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 y soplele agua al diente a los cartuchitos soplele un poco agua al diente que ya yo le sople agua al diente antes yo misma voy a hacer esta obra ahora mismo muchísimas gracias y muchas bendiciones dobles no se me apaga el video caballero el video no se me quiere apagar esto es muy fuerte quieren que yo siga aquí y yo sigo aquí no se me apaga el video ustedes pueden imaginarse mire estoy tocando la tecla del video y no se me apaga es que el video lo tengo un poquito no sé automáticamente no está muy bien y y la verdad que es un problema oh my god esto suele pasar igual que los cantantes en medio del escenario que tú quieras hacer una cosa o se te cae una blusa o algo y no puedes voy a tener que ponerlo así caballero a ver si así